Están en Villalonga. Marca líquida. Espectacular en la calidad, el desarrollo, el Estado. Ustedes miran cuánto vale 200 pesos para aquí y si no vale 200 por ahí cerquita y vamos a trabajar. 200 pesos por ahí, 180 pesos nomás. Gracias, Julián. 180 pesos más, 180 pesos más, 180 pesos más, 180 pesos más, 180 pesos dos y 180 pesos. Si estamos comprando abajo de lo que vale el gordo y tengo dos, 182 y 4 para cualquiera. Y 4 y 4. Vamos, vamos, muchachos. 184, gracias, Julián. 84 y 86 ahora. 86, 84 abajo de lo que vale el gordo con 45 de IVA. 184. Y los espero, 184. 184, una. 184, dos. Y en 184 los espero. Sé que hay delay. Ustedes me dirán, me manda cualquier mensaje. No quiero que nadie se quede afuera. 184, uno, dos. 184 cayó y vendí. Julián Lavallén, gracias, Julián. Un abrazo a la familia. Vamos con estos que son 16 de la rinconada con 90 días. Valen los 200 pesos galope. 200 pesos galope. Y no te digo que no, vamos a trabajar. Si somos liberales, 180 y va a bandear los 200. Está flaco este novillo, eh. Atención. 180. 180, Tomás, voy con vos. Y dos. Gracias, Germán. Un abrazo. 82 y 84. 90 días. Lo voy a repetir, 4% de base. A 40 kilómetros de Conex. 86, 86, 88. 88, 86, 6. Vale los 200 galope con los 90 días. 88, 88. Tomás, entraste justo. Estoy con Germán. 188 y va. 88, una. 88, dos. Tiene 90 días. Son más livianos que nosotros. 90 días más livianos que nosotros. Germán, estoy con vos. Ahora sí, Tomás. 190, entraste, Tomás, justo. 92, Germán. 92, Valle. Valle, 92, 94, Germán. 94, 90 días. Dale, que acá no ponés la plata, viejo. 92, va. 192, uno. Después tienen la posibilidad de cargar los otros 36 cuando llegue el momento. 9, 2, 1. 9, 2, 2. Y se van en 192 con los 90 días. Con 90 días. Bueno, 194, ahora sí. 194, entre otras ofertas. 96 ahora. 9, 6. Núñez, estoy con vos. 9, 4, 1. 9, 4, 2. 9, 4. Los voy a vender. 9, 4. Te espero, eh. O Germán o Valle los espero. 9, 4, 1, 2, 194. Y se van los de 90 días. Ahí hay uno más chico, pero el ternero me da la impresión que es más viejo plata. También quiero ponerle 2, 40. 2, 40 y completamos. A 60 de con esa. 60 de con esa. Leónor. Plata, 2, 40. 2, 10, dale. 2, 10, 10. 2, 10, 10. Agarramos cualquier cosa liberal totalmente al remate. 2, 10, 12. 12. 12 para cualquiera. Dale. Tenemos este lote y dos más de macho, eh. Hasta el remate que viene el 7 de abril. 2, 10, y va. 2, 10, y va. 2, 10, 10, 10, y va. Una. 2, 10, 10. ¿Qué hacemos? ¿Se durmieron, muchachos? Vamos. Y por lo que veo, es imparnada pura, eh. Mirá cómo está. También creado nada más. 2, 12. 2, 14. 2, 12. 2, 14. 2, 14, Valle. 2, 14. 2, 16. Gracias, Mariano. 16, 16. 2, 20. Valle. 2, 20, 20, 20. 2, 20, 20. 22, Giziza. 22, Giziza. 24, Mariano. 22, y va. 22, y va. 22, y va. 22, 35. Son livianos. 24. 24 y 6. Y 6. Y 6 y 8. Y 8. Dale, dale, dale. Que le cae plata. 28, 2, 26. Va. Te espero, Mariano. 28, Mariano. Gracias. 28 y 30. Y 30, 2, 28. Va. 30, 30. 32. 32. 2, 30. 31. 2, 30. 32. 32, Mariano. 32, 34. 34. 34. 32. 1, 32. 2. 34 y 6. Y 6. Y vale los 40, lo que yo le dije. 34 y 6. Voy con Giziza, Mariano. Mariano, 36. 36, 38. Mariano, 2, 36. 1. 2, 36. 2. 2, 38. 38 y 40. Y 40. 38 y va. 38 y va. 1. 30 y 8 y va. 40, Mariano. La apertura de este ternero con este kirá que está en 2, 40 y va. Pero somos liberales y así hay que hacer unos remanes. 42, 44. 44. 2, 42. 2, 42. 1. 2, 40. Mariano, 4. 2, 42. 2. 2, 42. 2, 42 y bendí. Giziza, 2, 42. 2, 42.